Mueble Chapa presenta El Centro Autónomo de Tamaulipas de Nuevo Laredo realizará festividades por el Bicentenario. Estas y otras noticias más aquí, en Líder Informativo TV. ¡Comenzamos! Mueble Chapa presentó Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líder Informativo TV, un espacio para su información. Esperamos que haya tenido un excelente fin de semana. Y bien, vamos a dar inicio con la información más relevante de nuestra ciudad. El mayor Raúl Salinas, alcalde de Laredo, Texas, y Adolfo Tobar Ontiveros, alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, firmaron el pasado viernes un convenio de hermandad, donde se comprometieron a iniciar relaciones comerciales, educativas y culturales, para potencializar el desarrollo de las dos comunidades. Los alcaldes formalizaron en primer término un convenio de colaboración entre la Universidad de Lázaro Cárdenas y la Universidad de Texas, para llevar a cabo intercambios de estudiantes, además de temas de investigación para ambas ciudades. Culminando con esta firma, llegaron a un acuerdo para que inversionistas de las ciudades inicien con estudios de factibilidad para nuevas empresas. El tipo de cambio del dólar norteamericano ante el peso mexicano alcanzaron los niveles más altos en los últimos dos meses, al cotizarse arriba de los 13 pesos con 10 centavos por cada dólar. Esto comentó Alberto de León Caso, de la Casa de Bolsa Intercamp. Este viernes, la divisa verde alcanzó la mayor cotización de las últimas 72 horas, al venderse a un precio de 13 pesos con 10 centavos por cada dólar. Todo esto es a consecuencia de las informaciones adversas para la economía de los Estados Unidos, que aún sigue amenazada por una segunda recesión. La Asociación Nacional Pro Superación Personal, ANSPAC, se prepara para ofrecer los valiosos cursos que otorga a las amas de casa. Por ello, dicha asociación invita a todas las mujeres a los cursos totalmente gratis de superación personal y manualidades, los cuales darán inicio el próximo 2 de septiembre en la Iglesia San Francisco de Asís. Ubicada en Linco 4412, estos cursos iniciarán el 2 de septiembre y se impartirán cada jueves, de 9 a 11 y media de la mañana, para culminar el 24 del próximo mayo del año siguiente. Para más información, pueden comunicarse a los teléfonos 728226 o 7150868. Ante un aumento en los costos de productos para potabilizar el agua, la Comapa exhorta a usuarios morosos regularizarse mediante accesibles pagos. Carlos Montiel Saeb, gerente general de dicha dependencia, indicó que las personas con adeudos pueden acudir a las oficinas de Comapa, donde se les elaborará un plan de actualización acorde al presupuesto económico familiar. El titular del organismo operador mencionó que en el inicio del año empezaron con 18.500 usuarios morosos que debían de 1 a 3 meses, por lo que en este mes de agosto se tiene un registro de 15.000 usuarios que deben pagos. Por ello se les exhorta a normalizarse a través de cómodos pagos. Después de que este lunes 23 de agosto se reiniciaron las actividades escolares, el director de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de Nuevo Laredo, José Gerardo Rodríguez Herrera, informó que se estará trabajando en diferentes actividades y programas correspondientes a este ciclo escolar, en las cinco carreras que ofertan. Rodríguez Herrera mencionó que en este periodo escolar se tendrán diversas actividades importantes, tanto académicas como artísticas y culturales, donde sobresalen las festividades del Bicentenario y el 54 aniversario de la Casa Fundación de esta universidad. Estas festividades se realizarán en los últimos del mes de septiembre. El pasado jueves 26 de agosto se realizó en las instalaciones del Museo Reyes Mesa de Nuevo Laredo el evento Vía Diseño, donde la diseñadora Fabiola Sol Cuellar presentó diseños inspirados en famosas obras de arte. Además se contó con la participación especial de la Academia de Danza, Danzica, y del DJ Julio Medina. ¿Qué les parece si vamos a ver el segmento del clima de nuestra región con nuestro compañero Damián Amiña? Damián, adelante. Muchas gracias Angélica. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya es lunes 30 de agosto, espero que tenga un excelente inicio de semana. Estamos ya por terminar el mes y comenzamos con la información meteorológica para Nuevo Laredo y la región. Nuevo Laredo presenta una temperatura máxima de 39 grados centígrados, una mínima de 26 grados centígrados. La temperatura en la escala Fahrenheit se presenta de 102 a 79 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente nublado, como podrá darse cuenta, continúan las altas temperaturas. Así es que siga las recomendaciones, manténgase hidratado y procure protegerse con algún buen protector solar. Laredo, Texas, por su parte, continúa también con esta racha de altas temperaturas, presenta 38 grados centígrados como máxima y una mínima de 26 grados centígrados. En la escala Fahrenheit la temperatura se presenta de 101 a 79 grados Fahrenheit. Para Laredo, Texas, se espera un cielo parcialmente nublado y un cielo despejado por la noche. Continuamos con Ciudad Victoria, Tamaulipas, que presenta una temperatura máxima de 35 grados centígrados, una mínima de 23 grados centígrados. Los valores en la escala Fahrenheit se presentan de 95 grados Fahrenheit como máxima y 74 grados Fahrenheit como mínima. También se esperan algunas tormentas aisladas. Para Ciudad Victoria la probabilidad es del 30%. Y terminamos con Monterrey, Nuevo León, que presenta una temperatura máxima de 34 grados centígrados, una mínima de 23 grados centígrados. La temperatura en la escala Fahrenheit se presenta de 93 a 74 grados Fahrenheit. También Monterrey, Nuevo León, presenta algunas tormentas aisladas. La probabilidad es la misma del 30% y por la noche espera un cielo parcialmente nublado. Esto es todo por hoy en el segmento del clima. Regresamos con Angélica Briseño. Gracias, Damián. Ahora es el momento de enviar cámaras de Líder Informativo TV desde Nuevo Laredo hasta la Ciudad de México con nuestros compañeros de la agencia de noticias Amex que nos tienen preparada la información más relevante para ustedes. Adelante. Octubre será un mes muy atractivo en materia de conciertos y espectáculos y es que la agenda luce llamativa desde los primeros días cuando los Black Eyed Peas se presentan en las principales ciudades del país con su gira The End World Tour. Los originarios de Los Ángeles, California, llegarán primero a tierras regias para presentarse en el Tecnológico de Monterrey, para después estar en la Ciudad de México el 2 de octubre en el emblemático Estadio Azteca y cerrar en Zapopan, Jalisco, en el Estadio 3 de Marzo, el día C. El grupo integrado por Will I Am, Apple Diab, Tabu y Ferdi trae para esta gira al DJ internacional David Guetta, quien nos acompañará por todo su recorrido por México y Sudamérica. Los tarjetavientes de una marca patrocinadora del evento tendrán la preferencia para una pre-venta exclusiva entre 30 y 31 de agosto. Los boletos oscilan entre los $2,300 pesos y los $270. Los 6 de estos ganadores del Grammy vienen de una gira extensa en la que han visitado 35 ciudades de Estados Unidos y 18 europeas, además de que ya tienen 16 presentaciones más. El cuarteto no viene a México para una gira oficial desde 2006, cuando presentaron su disco Monkey Business. El pasado diciembre se presentaron en el primer festival, Bodia, que se llevó a cabo en ZP. Black Eyed Peas ha vendido 2.6 millones de copias en Estados Unidos y 7.33 a nivel mundial. Sus canciones han estado presentes en la lista de Billboard por más de 59 semanas, con imágenes de Daniel Céspedes, Denise Vergara, Agencia Amex. Gracias a nuestros corresponsales de la Agencia de Noticias Amex desde México. Ahora bien, vamos con nuestro compañero Diego Reyes en el deporte local. Gracias, Angélica. Bienvenidos a la información deportiva. El pasado fin de semana se vivió una gran fiesta futbolera con el arranque del Torneo Bicentenario 2010 del equipo Bravos de Nuevo Laredo, donde aficionados se dieron chita al estadio de la Unidad Deportiva Benito Juárez para ver el primer juego que la tribu fronteriza jugara contra las Panteras del Real Saltillo. En más información, la función de boxeo olímpico amateur fue todo un éxito este pasado fin de semana, donde ya se tienen nuevos talentos neolaredenses en las diferentes categorías. Dichos competidores participarán este próximo domingo 5 de septiembre en la primera etapa eliminatoria de boxeo olímpico amateur rumbo a la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010 a partir de las 11 de la mañana en el Parque Viveros de Nuevo Laredo. Por otro lado, este próximo miércoles 1 de septiembre lucha por damnificados de Nuevo Laredo y Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde será un programa homenaje a Casandro, el exótico número 1 de México. Otros combates que compartirán el cuadrilátero de la Laurelis Longoria será la pelea estelar entre Místico, La Sombra y Máscara Dorada contra Mister Niebla, Negro Casas y Felino y 6 peleas más. La entrada constará de 6 boletos por una despensa, así que no se pierdan esta sensacional velada luchística a beneficio de los damnificados. Hasta aquí con la información deportiva y como ya saben, estas y otras noticias más podrás encontrarlas en tu matutino Líder Informativo y por supuesto en la sección meta. Regresamos contigo Angélica. Gracias Diego por la información deportiva y gracias a usted y esperemos que nos siga acompañando en las emisiones que estaremos dando a lo largo de la semana. Recuerde en www.líderinformativo.com en nuestra sección multimedia, pero sobre todo por aquí, por Líder Informativo TV. Hasta pronto. ¡Gracias!